Sorpresa en un operativo policial en kilómetro 8, sorprendieron los agentes del orden a una joven mujer con criaturas de muy corta edad también robando en una vivienda del barrio Restinga Ali. A las 23, 25 horas se toma intervención personal de esta dependencia policial en el barrio Restinga Ali, donde llama a una vecina a la Guardia de Prevención dando conocimiento de que una persona se encontraba barreteando la puerta de una vivienda, de las últimas viviendas que entregaron la cual ya había sido entregada, había elementos en el interior dando cuenta de que se encontraba barreteando para sustraer elementos aparentemente con intención de robo. Eso sería en código 2844, altura 2025 del barrio Restinga Ali, el barrio nuevo. En ese momento, ¿un personal policial interviene? Intervienen dos móviles de esta dependencia, donde al momento de llegar, bueno, contacta la presencia de una persona femenina con dos menores en el interior de la morada y encontrándose barreteada la puerta y la ventana de la vivienda. ¿Le habían roto la vivienda para ingresar la puerta y la ventana? Bueno, afirmativamente le habían roto la puerta y le habían barreteado la puerta a la altura de la cerradura y la ventana, habían roto el vidrio de una de las ventanas de atrás de la vivienda. ¿Esta mujer andaba con sus hijos? Andaba con dos menores, con dos niños, menores de 10 años. Una mujer, ¿cuántos años tiene? 29 años tiene la señora esta que fue detenida y posteriormente por orden de fiscalía y del juzgado interviniente y también la asesoría de familia, ya que se encontraban también involucrados dos menores, se la restituye al domicilio donde fija para posteriormente en el día de la fecha ser trasladada a la oficina judicial. La situación es compleja, es compleja para el personal que interviene ya que hay menores de 10 años donde tienen que tratar de no ser visibles en cuanto al modo de la intervención, que no es común, en estos casos no es común de tener que intervenir en una situación donde hayan menores así de tan escasa edad.